La clase de Trastorno de Ácido Básico, voy a empezar compartiendo. A ver, vamos a dejar un minuto para que puedan ingresar todavía los que faltan. Voy a poner pantalla completa y vamos a iniciar. Me dicen por favor si pueden, si ven que pueden pasar las diapositivas. A ver, ahora sí, empezamos. Vamos a hablar el día de hoy sobre el Trastorno de Equilibrio Ácido Base. Vamos a ver los puntos que vamos a trocar, vamos a hablar de conceptos básicos del equilibrio ácido base, vamos a hablar del metabolismo, de la acidosis y la alcalosis metabólica, porque en este segmento del riñón vamos a hablar de la parte metabólica. En el segmento respiratorio han hablado de lo mismo, solamente que basado a los procesos respiratorios. Las compensaciones gases y terminamos con los casos clínicos. Muy bien, vamos a empezar entonces. Doctora, disculpe, ¿podría clavar la clase? Entonces los temas del equilibrio ácido base, vamos a hablar algunos conceptos que tienen que ser básicos. El metabolismo, acidosis y alcalosis metabólica. Las compensaciones, que son los disturbios que mucho se presentan en estos procesos. Vamos a hablar de los gases arteriales y los casos clínicos. Muy bien, vamos a empezar con lo más básico y dentro de ellos vamos a acordarnos un poquito de todo el proceso fisiológico que ocurre en nuestro cuerpo. Y vamos a hablar sobre el pH. En realidad, el pH no lo vemos solamente como una parte química, sino también una parte estructural dentro de nuestro cuerpo. Lo que permite los cambios a niveles celulares. El pH es de vital importancia porque mantiene el medio interno. Es lo que en estos momentos equilibra mi medio interno dentro de cada uno de nuestros cuerpos. Y estos van a influir en la parte enzimática celular. Recordemos que muchas células van a formar parte de nuestro organismo. Y los hidrogeniones que van a formar y que son parte importante en este pH, pues ayudan muchísimo. Está en todo el proceso que tiene nuestro organismo. En el catabolismo, en el anabolismo, en la parte energética, en los procesos vitales que tiene, sobre todo a nivel celular. Es lo que va a regir el día a día de mi organismo. Pero vamos a hablar de algunos conceptos básicos para que me puedan ir entendiendo. Vamos a hablar qué cosas son ácidos, qué cosa es acidemia. El ácido está considerado como una sustancia que es capaz de ceder hidrógenos. Y recordemos que la parte del hidrógeno es lo que va a permitir acidificar un poco más la parte de nuestro organismo. En cambio, cuando hablamos de base, va a ser aquella sustancia que acepta estos hidrogeniones que da el ácido. En cambio, acidemia, vamos a hablar del estado. Este estado donde va a aumentar la concentración de hidrogeniones. Y la alcalemia también es otro estado donde vamos a hablar de los hidrogeniones, pero en su disminución. Algo importante también es el anión GAT. El anión GAT en realidad es lo que va a permitir mantener el estado de las cargas positivas y negativas que mantiene mi celularidad. Pero solamente vamos a hablar de anión GAT en uno de los estados. ¿En cuál de ellos? En la acidosis metabólica. Y esto lo vamos a ir conversando en el transcurso de la clase. Pero hablemos, ¿qué importancia tienen estos cambios del medio interno? ¿Por qué ácido? ¿Por qué base? Pues es muy importante porque dentro del estado del medio interno nosotros tenemos que tener un equilibrio. Un equilibrio donde mi cuerpo va a tener algunas resecciones ácidas y otros básicos. Y estas van a estar en muchas de las células de mi organismo. Y estas se van a representar por algunos estados. Estos estados se van a dar en acidez y en sustancias bases. Y estas van a estar dadas por algunas reacciones químicas que va a tener mi cuerpo. Específicamente en cuál estamos dedicados ahora en el segmento de nefrología. Pues básicamente en mi riñón. Pero también vamos a tener la ayuda del pulmón. Y esto lo vamos a ir viendo. Pero ¿cómo ingresa todo este metabolismo? Pues esto es muy importante. Porque acá vamos a hablar de dos órganos principales. Pero el órgano principal que estamos llevando acá es el riñón. Pero el riñón no podemos dejarlo sin hablar del pulmón. ¿Y cómo interviene esto? Pues cuando hay un metabolismo de carbohidratos y grasas. Cuando comemos arroz. Cuando comemos alguna sustancia grasosa. Estos van a producir en nuestro organismo grandes cantidades de CO2. Nosotros sabemos que el CO2 es un gas altamente volátil. Inclusive más que el oxígeno. Si yo tengo dos balones. Uno de oxígeno y el otro de CO2. Pues al abrirlo el CO2 es el que se dispersa más rápidamente. Pero hay que recordar que el CO2 es muy ácido. ¿Y cómo influye este metabolismo de carbohidratos y grasas? Que terminan produciendo CO2 pues en los pulmones. Los pulmones son los encargados de eliminar este CO2. Que va produciendo estos carbohidratos y estas grasas en mi cuerpo. Pero así como tenemos dentro de la alimentación. Carbohidratos y grasas. No hay que olvidarnos de las proteínas. Y las proteínas van a producir ácidos. Pero estos no van a ser volátiles. Por tanto no se van a eliminar por los pulmones. Pero sí se van a eliminar por el órgano principal que estamos estudiando. Estos van a ser por los riñones. Y estos van a transformarse en sustancias que van a secretarse por el riñón. Y estos se van a dar principalmente por el bicarbonato. Y vamos a ver algunos ácidos que van a permitir trabajar con ellos. Entonces hablemos de estos estados que son tan importantes. Dos de ellos se consideran dentro del riñón. Así como vieron en respiratorio la acidosis y la alcalosis respiratoria. Pues acá vamos. Acá se va a llamar metabólica. Y toman el nombre de los dos estados. De acidosis y de alcalosis metabólica. Hablemos de la acidosis metabólica. La acidosis metabólica va a ser un trastorno. Pero este trastorno se va a caracterizar por dos cosas principales. Cuando hablamos del riñón vamos a hablar básicamente del bicarbonato. Pero el bicarbonato está representado por el riñón. Cuando tiene algún problema su superman es el pulmón. Entonces cuando el riñón presente una acidosis metabólica. Mi organismo va a tratar de compensarlo. ¿Cómo? Con el pulmón. ¿Qué va a producir el pulmón? El pulmón va a producir una alcalosis respiratoria. Esa es la compensación que trata de hacer cuando mi riñón está mal. Entonces si mi riñón está en acidosis metabólica. Mi pulmón va a ser alcalosis metabólica. ¿Y de qué manera? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros estos estados? Pues el bicarbonato que está representado por el riñón va a bajar. ¿Y qué es lo que va a hacer mi pulmón? Si he dicho que está en alcalosis respiratoria. El CO2 mientras más alto sea más ácido es. Entonces eso significa que mi CO2 tiene que bajar para que sea alcalosis respiratoria. ¿Qué va a hacer el paciente? ¿Qué va a hacer cuando tiene acidosis metabólica? Empezar a hiperventilar. A respirar más rápido. A respirar más rápido para tratar de compensar ese trastorno que se está presentando en el riñón. Ahora, cuando tenemos acidosis metabólica, gran parte de mi cuerpo va a reaccionar. Porque es un estado, es un trastorno que está ocurriendo en mi cuerpo. Estos van a responder por los quimio-resectores. Estos quimio-resectores que los tenemos en los receptores carotidios, centrales y periféricos. Y estos se empiezan a responder a las dos, a la hora o a las dos horas que haya ocurrido el evento de esta acidosis metabólica. ¿Y quiénes son los que pueden producir? ¿Qué pasa si el paciente tiene acidosis metabólicos, ingestas en gran cantidad de AINES o que el paciente tenga algún proceso orgánico, tenga alguna fístula, haya ingerido algún tipo de ácido? Un estado metabólico muy frecuente que nosotros vemos en las emergencias son la acidosis diabética, que es el estado de descompensación que tiene el paciente diabético y muchas veces nos debuta con este problema. ¿Y qué vamos a observar en el cuadro clínico de estos pacientes? Ojo, el proceso que es al momento de iniciarse no significa que tenga todos los síntomas, pero vamos a ver un paciente que está agitado. Un paciente que empieza a sentir palpitaciones y que eso lo vamos a valorar como una taquicardia. Hay alteraciones a nivel del corazón, aumenta el gasto cardíaco, puede producirse un edema pulmonar, hay congestión, puede producir el estado más severo de la acidosis metabólica, puede producirme arritmia. Puede llegarme a tener inclusive coma, un paro en el paciente en los casos más severos de acidosis metabólica. Cuando estos son leves, a veces pasa imperceptible y el paciente trata de compensar al inicio. Como les decía, si yo tengo acidosis metabólica en mi riñoncito, mi pulmoncito trata de compensarla. Pero cuando se pierde esta compensación es cuando empiezan a tener los síntomas más severos de este cuadro clínico. No puedo dejar de hablar de la acidosis metabólica. La acidosis metabólica no va solito, no va a secas como acidosis metabólica. La acidosis metabólica tiene un apellido que no se puede separar de la acidosis metabólica y este apellido es anión GAT. El resto de disturbios, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria, así, a secas. Pero la acidosis metabólica tiene apellido y esta va con anión GAT. Ahora, este anión GAT no va solo. La acidosis metabólica tiene primero y segundo apellido y su segundo apellido es el cloro. Si yo tengo un anión GAT elevado y los valores de estos son de 8 a 12. Si este tiene más de 12, es un anión GAT elevado con un cloro normal. Pero también voy a tener acidosis metabólica con anión GAT normal. Estos aniones GAT normales vienen con cloro alto. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas de acidosis con anión GAT elevado con cloro normal. Dos causas principalmente. Las causas que me aumentan los ácidos endógenos, quiere decir a nivel celular, y los que me aumentan con ácidos exógenos. Principalmente, y la primera causa son las descompensaciones, la de la diabetes, con cetoacidosis diabética, principalmente. Pero también vamos a tener a los que me ocasionan las acidosis lácticas, y estos a nivel celular. Yo tengo de dos tipos. Las de tipo A son las que van a ver en todos los shock. El shock distributivo, el hipovolémico, el cardiogénico, todos los shock que vamos a tener, me van a producir acidosis lácticas. Y esto lo vamos a ver en un A con un lactato elevado. Pero también tengo a los que me producen lactato elevado por causas metabólicas. Tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen fallas hepáticas, pacientes que tienen cirrosis hepáticas, que están descompensadas. Todos ellos me pueden producir acidosis metabólica anión gas elevado con cloro normal. ¿Y cuáles son aquellos que me producen las acidosis metabólicas, pero de causas exógenas? El metanol. En un tiempo se dio de que muchos de los pacientes que teníamos venían por una intoxicación por alcohol metílico. El alcohol metílico no es de uso para poder ingerir. Por lo general se utiliza en sustancias o como limpieza o de manera industrial. Entonces estos pacientes, los pacientes alcohólicos, que a veces les venían a un precio muy cortito, un sol, se los echaban a las bebidas. Y estos pacientes nos hacían, en cuestión de horas, daños renal severos. Los pacientes venían con acidosis metabólica severa. Inclusive, los poquitos que vivían, porque la cantidad o ingesta influía mucho en el daño que podían producir, los pacientes quedaban con ceguera permanente y quedaban en diálisis. Entonces, el metanol no es para uso bebible, es de causas industriales, para otro tipo de usos. Los anticongelantes, aquellas personas que decidían quitarse la bebida y tomar anticongelantes, nos llevaban pacientes con acidosis metabólicas severas. Doctora, disculpe, ¿podría dejar pasar a mis compañeros? Están en la sala de espera. Por favor. Y por último, las dos últimas causas son las de insuficiencia renal crónica, la incapacidad que tiene también el riñón para poder excretar áceos. La ingesta de aspirinas en grandes cantidades, ojo, no dos, no tres, sino en grandes cantidades. Las causas de acidosis metabólica con anión GAT normal y el cloro aumentado, que es lo que habíamos comentado, es menos de 8. ¿Quiénes nos tienen? Son los cuadros más frecuentes. Paciente con diarrea. Todo paciente que tiene diarrea nos hace una acidosis metabólica con anión GAT normal. Todos, todos los pacientes. Y el cloro que está elevado. Pacientes que tienen alguna fuga, como una ileostomía, alguna fístula, ya sea biliar, pancrática, inclusive daños a nivel tubular que son proximales, nos hacen acidosis metabólica. Ya nos indican ya que hay un pequeño daño en el riñón. Cuando vemos acidosis, pensamos y pensemos en el riñón, ¿no? Acá un pequeño cuadro de cómo vemos el anión GAT. Cuando tenemos un cuadro de acidosis metabólica, yo digo, tengo acidosis metabólica, no me puedo olvidar del primer apellido. Primer apellido es el anión GAT. Perfecto, reviso mi anión GAT o saco mi anión GAT. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Saco mi anión GAT y luego digo, es anión GAT aumentado con cloro normal, como vemos en el cuadro de la izquierda, o anión GAT normal con cloro elevado. Entonces, ya hemos hablado de ambas causas, ¿ya? Pero va a ser una acotación en aquellos que presenta un anión GAT normal entre 8 a 12 y con cloro elevado. Nosotros tenemos en los pacientes que pueden ocurrir con potasio bajo. Ahí importante, vemos el pH de la orina. Si el pH lo tenemos más de 5.5, pensamos en acidosis tubulares renales de tipo 1 y tipo 2 o por uso de medicación con acetazolamida. O si el pH tiene menos de 5.5, vemos las causas más frecuentes, como las diarreas, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué es importante? La anagnesis con el paciente. La anagnesis con el paciente me va a ayudar mucho a saber cuál es la causa de esa acidosis metabólica. Así que tomemos nuestro tiempo para poder escuchar. ¿Qué vamos a ver en la alcalosis metabólica? En la alcalosis metabólica vamos a ver todo lo contrario que vimos en la acidosis metabólica. En la alcalosis metabólica vamos a ver un aumento del bicarbonato. Cuando hablamos de metabólica, hablemos de bicarbonato. Entonces, acá vamos a presentar un aumento del bicarbonato. ¿Y qué pasaría con el CO2? ¿Aumentaría o disminuiría? Si aumento el bicarbonato. Y yo he dicho que el CO2 es ácido y tiene que tratar de compensarse. ¿Aumentaría o disminuiría? ¿Aumentaría? ¿Aumentaría y por qué aumentaría? Porque tengo un estado que es alcalótico, tengo que acidificar. Entonces, mi pulmoncito lo que va a hacer es una acidosis respiratoria. Si la primera fue hiperventilación, acá va a ser hipoventilación. Disminuye su capacidad respiratoria. Entonces, lo que va a tratar es de aumentar este pH. El pH, mientras más alto sea, más alcalino. ¿Cuáles son las causas que van a producirse? La ingesta de diurético. Hay pacientes que a veces quieren bajar de peso y toman furosemida. Y nos llegan justamente con estos procesos. Las ingestiones alcohólicas, pero estos en poca cantidad. O ingestas de bicarbonato, inclusive. Grandes cantidades. Transfusiones de grandes cantidades. O sea, que pasemos 5 o 6 paquetes de manera continua. Los vómitos. Ojo. Acá son vómitos. Vómitos. Solo vómitos. O si hay vómitos acompañados de diarrea, nos puede venir acidosis metabólica. Pero si son solo vómitos y que sean persistentes, nos da el estado de alcalosis metabólica. Los cuadros clínicos también van a variar del estado alcalótico. Si es leve a severo. En los casos más severos, el paciente nos puede convulsionar. En los casos más severos, podemos encontrar reflejos incrementados, arritmias, dificultad para poder respirar. En los casos más severos. ¿Por qué? Porque el pulmoncito va a tratar de compensar a ese estado que tiene el riñón. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Aquí vamos a ver. El diagnóstico que nosotros vamos a ver. Primero, escuchemos al paciente. Una vez que escuchemos al paciente cuáles han sido las causas. Pueden ser vómitos. Pueden ser ingesas de alcohol. Pueden ser diuréticos. Pues vamos a sacarle un haga. Y vamos a ver nosotros dentro de los electrolitos. Vamos a ver el cloro. ¿Y por qué el cloro? ¿Y por qué no el sodio? Que es importante. Pues porque el sodio se junta al bicarbonato y nos da un error equivocado. O un error al momento de dar los datos. Entonces, por eso trabajamos mucho con el cloro. Y con el cloro principalmente de la orina que tiene el paciente. Y así vamos a ver algunas causas que pueden producirlo. Por ejemplo, en los casos de alcalosis metabólica, nosotros vamos a ver aquellos que tienen, por ejemplo, la presión. Acá vamos a ver muchos pacientes con normo o hipertensión. Los que tienen presiones normales y un cloro en la orina elevada, vamos a ver algunos síndromes como el síndrome de Bater, por ejemplo. Que tienen, estos pacientes tienen hipocalemia. Algunos pacientes con hipercalcemia. También aquel que tiene hipertensión, estos se van a regular mucho con el tema de la aldosterona. ¿Y por qué? Vamos a ver pacientes que pueden venir, pacientes hinchados o con un edema en miembros inferiores. Y hay que descartar algunas causas, como por ejemplo, síndrome de Cushing, que tengamos el síndrome adrenogenital. Aquel que tiene aldosterona baja, vamos a dosar reninas. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos que descartar en el hiperaldosteronismo primario, y eso es importante poderlo valorar. Es un paciente que viene con una alcalosis metabólica, debuta con alcalosis metabólica. Y cuando vamos preguntando a estos pacientes, vamos valorando el tema de la hipertensión, vamos valorando las aldosteronas. Además, cuando le sacamos dosaje, tienen aldosteronas altas. Y aquel paciente que tiene el cloro en la orina menor, nos vamos a dar cuenta que hay pérdidas, ya sean extrarrenales o renales. En las estrarrenales, lo más frecuente es la parte gastrointestinal. Entonces, vamos a tener un paciente que me dice, doctora, tengo náuseas y vómitos persistentes, náuseas y vómitos persistentes. Definitivamente, el estado, el momento que yo saco su haga es de alcalosis. Y aquel paciente que es renal, pues me dice, doctora, mire, sí, estuve tomando, estuve tomando diuréticos porque es parte de la presión que yo pueda tener y me he excedido en la toma. Inclusive, algunos medicamentos como la penicina, que son muy raros estos casos, ¿no? Y lo otro es la ingesta que el paciente pueda tomar, ¿no? ¿Qué es la ingesta que el paciente pueda tomar? ¿Qué es la ingesta que el paciente pueda tomar? Recording in progress. Dentro de las alteraciones que vamos a tener, estas son básicamente las compensaciones que hemos estado hablando. Este es el mapa ácido de Dubois, hacia la izquierda la acidosis y hacia la derecha la alcalosis. Vamos a tener los estados tanto respiratorios como metabólicos. Las respuestas compensatorias, y esto sí es importante. Por ejemplo, en una acidosis metabólica ya hemos dicho que la respuesta compensatoria es la alcalosis respiratoria. ¿En qué tiempo? Pueden empezar a la hora o a las dos horas. ¿Hasta cuándo? Se puede dar hasta las 24 horas. En cambio, en la alcalosis metabólica, que la compensación es la acidosis respiratoria, el tiempo es irregular. Puede durar minutos, puede durar horas, pero no tiene que excederse de días. Es irregular, acá no tenemos un tiempo fijo. Esto sí es importante que puedan atender porque estas son las fórmulas que vamos a realizar para ver si tenemos trastornos puros o trastornos mixtos. Vamos a utilizar estas dos fórmulas. La de acidosis metabólica, que es el PCO2 esperado, y la alcalosis metabólica. Eso lo vamos a ver en un momento. Ese es el haga que nosotros tenemos en el hospital. Para mí es lo más maravilloso porque se saca en menos de cinco minutos. Tengo la respuesta en cinco minutos. ¿Qué me valora el haga? El haga me permite valorar la oximetría, electrolitos, metabólicos, los estados metabólicos, la temperatura, la corrección por temperatura de estos estados, el estado de oxigenación y el estado ácido-base que tiene. Ese es un haga que yo tengo de mi hospital. Entonces, para mí es lo más maravilloso. Pero así como podemos sacar este haga, se saca en las arterias radiales o en las braquiales, también este haga, y eso es importante saberlo, dura solo dos horas. Pasadas las dos horas, este haga ya no tiene un valor significativo para yo poder hacer manejo en el organismo del paciente. Hablemos de los valores principales para empezar ya con los ejercicios. Pues el pH, yo tengo una pequeña hemotécnia, ¿no? pH 7,35, 7,45. El CO2 35,45. El sodio es 135, 145. Entonces tengamos presentes esos valores, 35,45. Cuando hablamos de presiones, vamos a hablar ya de milímetros de mercurio, vamos a ver de 80 a 100, vamos a ver las saturaciones normales de 95 a 99. Bicarbonato que es 24 más menos 2 y el anión GAT que tiene dos fórmulas, ¿no? Las dos podemos manejarlas, sodio más potasio menos cloro más bicarbonato o la simplificada sodio menos cloro más bicarbonato y sus valores normales es de 8 a 2. Esto tenerlo en cuenta porque acidosis metabólica va con anión GAT. Perfecto, vamos a iniciar cómo hacemos un ejercicio ácido base. Y esto vamos a ver los pasos que vamos a utilizar. El primer paso es que yo vea el pH. Tengo que saber si el pH está dentro de los valores. Decíamos que el pH es de 7,35 a 7,45. Si yo tengo esos valores en mi ejercicio, yo lo llamo eudremia. Pero si mi pH es más de 7,45, yo lo voy a llamar alcalemia. Y si es menos de 7,35, yo lo llamo acidemia. Mi segundo paso es ver cuál es mi disturbio. Cuando yo tengo un haga, viene un paciente y yo les hago el haga, yo tengo que ver dos cosas principales. El CO2 que representa mi pulmón y el bicarbonato que representa a mi riñón. ¿Cuál de ellos son los que están alterados? Puede estar alterado uno o puede estar alterado los dos. Perfecto. Cuando yo veo eso, yo tengo que decir cuál es el que está dañando y cuál es el que está compensando. Eso lo vamos a ver ahorita. Si yo sé que mi disturbio primario, que es el que está dañado, es el respiratorio, ya lo han hecho en respiratorio. Yo tengo que saber si es agudo o crónico. Y si es el metabólico, que es el que vamos a tratar ahora, yo no puedo decir acidosis metabólica si no hablo de anión GAR. Y solo decir alcalosis metabólica a secas. Luego vamos a hacer si el disturbio es puro o es mixto. Perfecto. Entonces vamos a realizarlo. Como les decía, si yo tengo un pH que es 735 a 745, yo hablo de eudremia. Si yo veo que mi bicarbonato y mi PCO2 están bien, perfecto. Mi estado ácido básico está normal. Pero basta uno que falle para yo decir que eso no está normal. Ya sea mi pH, mi bicarbonato y mi PCO2. Son tres cosas básicas que ustedes tienen que ver en este haga o en estos exámenes. Es muy fácil si yo digo, tengo un pH menos de 735, un pH de 745, pues esto vemos que está alterado. Pero es difícil cuando tenemos un ejercicio que tenga valores de pH normales. Pensamos que está normal. No. Si yo tengo ya sea el PCO2 o el bicarbonato, uno de ellos no es normal. Yo digo, este estado ácido básico no es normal. No es normal. Entonces empecemos poco a poco. Como les dije, el estado de 735 a 745 es eudremia. Menos de 735 es asidemia. Y más de 745 es alcalemia. Mi segundo paso. Yo tengo que saber cuál es mi disturbio primario. Es metabólico. Para eso está representado el bicarbonato. O puede ser respiratoria. ¿Cuál es el disturbio primario? Eso yo lo voy a ver en el momento que tenga el haga. Hemos dicho que los valores de CO2 es de 35 a 45. Si este está más o menos, digo, hay un disturbio. Y si el bicarbonato es 24 más menos 2, o sea, de 22 a 26. Si está más, hay alteración. Y si está menos, está alteración. Y vamos a tratar también el exceso de bases. ¿Qué cosa es el exceso de bases? Entonces, lo ideal es que el pH me diga cuál de ellos es el que está alterado. Pero si resulta que los dos están alterados, yo me tengo que ir a mi exceso de bases. Que vamos a hablar en un momento con unos ejercicios. Esto es en el caso de que sea agudo crónico, que lo voy a pasar aquí. El estado primario sí es metabólico, que es el caso del ejercicio que les voy a presentar. Acá tengo todas las causas a la izquierda de acidosis metabólica, anión GAT aumentado y anión GAT normal. Con el cloro, por supuesto. Y estas son las causas de alcalosis metabólica. No nos olvidemos aquí en acidosis metabólica de la anión GAT. Y acá es la fórmula que yo voy a utilizar para hacer si mi disturbio es simple o mixto. Que lo vamos a hacer en un ejercicio. Esta es la fórmula que hace un momento les presenté. Que es la que vamos a ver para poder saber si tengo un disturbio puro o es mixto. Esta es la manera de poder confirmar. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer caso clínico. Listo. El primer caso clínico yo voy a tener a un varón de 19 años. Que ha extraído de emergencia. Que lo trae porque estaba desorientado. Al momento que llega de emergencia le colocan una máscara de oxígeno. Le toman las funciones vitales y lo ponen o lo acoplan a un monitor cardíaco. En esos momentos el hermano que es el familiar que lo trae al hospital. Les dice de que el paciente es diabético. Este paciente es diabético tipo 1. Por tanto es usuario de insulina. Y refiere que no se ha administrado la insulina en los tres últimos días. Él es estudiante. Y ha sido sometido a mucho estrés. Tiene parciales en la universidad. Pero ha notado y que en las últimas horas. Su hermano notó que en las últimas horas. Él ha estado con mucho dolor abdominal. El dolor abdominal ha sido difuso. Pero adicionalmente notó que su hermano antes de que estuviera desorientado. Tenía mucha sed. También tenía muchas náuseas. Y él notó que miccionaba mucho. Aumentó el flujo urinario. Miccionaba constantemente en estos tres últimos días. Principalmente en los últimos dos. Al examinar al paciente. Ya estando en la emergencia. Observa de que no hay ningún trauma visible. Porque estuviera presentando esa desorientación. Le toman la temperatura. Estaba dentro de lo normal. 36, 37. Pero notaron que la piel estaba muy seca. Y el paciente presentaba poliburia. Orinaba, miccionaba. Constantemente y en gran cantidad. Encontraron taquicardia. La frecuencia cardíaca estaba elevada. Más de 100. Encontraron que el paciente estaba con una respiración aumentada en frecuencia y profundidad. Estaba polinéico. Y tenía una respiración muy sutil y olor a manzana. En el momento que llega el paciente le toman con una tira reactiva la glucosa. Porque es lo que hacemos primero para saber el estado de su orientación. Y le toman con el resultado de 500 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces inmediatamente realizamos el examen de gases arteriales. Sacamos los gases arteriales. Sacamos nuestra hojita de gases arteriales. Y encontramos estos valores. Encontramos un pH de 7.24. Un pCO2 en 24. Encontramos un bicarbonato en 11.5. Y encontramos un exceso de bases de menos 10. Con este ejercicio vamos a explicar el exceso de bases. Pero también encontramos un sodio en 142. Encontramos un potasio en 2. Y un cloro en 90 miliequivalentes. Entonces con esto procedemos a valorar cómo hacemos estos ejercicios. O cómo vemos el estado ácido básico del paciente. Perfecto. Entonces acá si deseo que me ayuden. El pH. Si los valores son de 7.35 a 7.45 este pH. ¿Lo tengo en acidemia o en alcalemia? Acidemia. 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 Perfecto. Mientras más bajo sea el pH más ácido es. Y mientras más alto sea más alcalemia tiene. Perfecto. El pCO2. Los valores son de 35 a 45. Pero tengo un pCO2 bajo. Tengo alcalosis respiratoria o tengo acidosis respiratoria. Alcalosis. Sí, no. Alcalosis. Alcalosis. Perfecto. Porque mientras más alto es el CO2. Recuerden. El CO2 es ácido. El CO2 es ácido. El bicarbonato es el alcalino. Si el CO2 está alto es ácido. Entonces acá tengo una alcalosis respiratoria. Perfecto. Y el bicarbonato lo tengo en 11.5. Los valores son de 22 a 26. ¿Cuál es el estado que tiene acá el bicarbonato? Disminuido. Disminuido. Sería una alcalosis metabólica. ¿Verdad? Entonces. Tengo alteración de mis tres estados. Tengo el pH. El pCO2. Y tengo el bicarbonato que está alterado. Yo he dicho. Que cuando tengo un daño. A nivel del ácido básico. El pH puede estar o no alterado. El pCO2 puede estar o no alterado. Y el bicarbonato puede estar o no alterado. Acá los tres están alterados. Está el pH. El pCO2. Y el bicarbonato. Perfecto. Entonces vamos a seguir los pasos que hemos descrito. Lo primero. Es que tengo el pH con acidemia. ¿Por qué? Porque tengo un pH en 7.24. A la derecha. Yo tengo una ecuación de Henderson-Hasselbach. ¿Para qué me sirve? No es que me lo hagan. Acá yo he hecho el ejercicio. Simplemente es pasar los valores. ¿Y qué me dice esta ecuación de Henderson-Hasselbach? Es el que me confirma que mi estado está en acidemia. Los mismos valores que he tenido. Los he colocado. Los he transferido a esta ecuación. Y efectivamente. Me da un pH 7.30. El pH es lo que les da la compensación. Cuando ustedes hablan. ¿Está compensado o no está compensado? ¿Quién se los da? El pH. Entonces acá. ¿Mi pH estaría compensado o no estaría compensado? ¿Qué me dice? No, no está compensado. Perfecto. No está compensado. La ecuación de Henderson-Hasselbach es simplemente para confirmar que mi pH no llega a valores normales. Hacemos toda la secuencia y el pH no llega a valores de 7.35 a 7.45. Perfecto. Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. Listo. Entonces me voy al segundo paso. El segundo paso es interpretar los disturbios que tengo. Acá los disturbios que tengo son dos. Y acá el error muy frecuente es que ven uno y solo mencionan uno. Siempre vean los dos. Si uno está bien, perfecto. Mencionan el que está con disturbio. Pero acá yo tengo en el ejercicio, tengo a los dos que tienen alteraciones. Como bien me lo dijeron hace un momento, el PCO2 está bajo. Es una alcalosis respiratoria. Y tengo el bicarbonato que está bajo. Tengo una acidosis metabólica. Entonces hasta ahora yo estoy hablando de una acidemia con una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica. Perfecto. Es la manera como estoy empezando el ejercicio. ¿Cuál es mi tercer paso? Hablo del exceso de bases. Pero ¿para qué será el exceso de bases? El exceso de bases a mí, para mí, es un marcador que permite saber cuál es el trastorno primario. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar si el riñoncito está mal? ¿El pulmón es el que sale a tratar de compensarlo? Acá yo tengo dos alteraciones. Digo, ¿cuál es el que está mal y cuál es el que está compensando? Pues para eso me ayuda mucho este exceso de bases. Y acá tengo los valores. Si yo tengo un exceso de bases que nosotros lo tenemos en el haga, ¿ya? Porque esto lo sacamos del haga. Y este exceso de bases, sus valores, es de menos dos hasta más dos. Yo digo, mi daño primario es el órgano que está fallando, es el pulmón. Pero si mi exceso de bases está positivo desde más dos hasta el infinito, más tres, más cinco, más cien, más doscientos, el problema es el metabólico, o sea, el riñón. Y acá, cuando es positivo, va a ser alcalosis metabólica. Y cuando yo tengo mi problema, que es menos dos, menos tres, menos cincuenta, menos setenta, hasta el menos infinito, mi problema también es metabólico. Pero acá hablo de la acidosis metabólica. Yo, en el ejemplo, en el paso tres, yo tengo de que en el haga me salió un exceso de base de menos diez. Eso significa que mi disturbio primario está aquí. Primero, de que está en el riñón. Y segundo, de que está entre los valores negativos. Todo aquel que esté negativo es acidosis metabólica. Y yo recuerdo que tengo uno de los dos estados que es acidosis metabólica. Entonces, mi daño primario es el riñón. Y el que está tratando de compensar es el pulmoncito. Entonces, para eso me ayuda mucho el exceso de bases. Entonces, mi exceso de bases es menos diez. Mi disturbio primario es metabólico. Es el riñón. Perfecto. Mi cuarto paso. Mi cuarto paso es, yo he dicho que la acidosis metabólica no va solita. No tiene nombre solo como el resto. Va con el anión GAT. El anión GAT es su primer apellido. No pueden hablar y eso ocurre mucho. Por eso es que fallan mucho cuando me hablan acidosis metabólica sola. Va con el anión GAT. Entonces, el cuarto paso. Si fuera alcalosis metabólica, terminamos ahí y vamos a ver la compensación. Pero como es acidosis metabólica, yo tengo que definir anión GAT. En este caso, estoy utilizando la fórmula simplificada. Podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Y acá, simplemente voy a colocar los valores que tengo en el caso. El sodio es 142 menos el cloro que es 90 más el bicarbonato que es 11.5. Sacando la operación, me sale un anión GAT muy elevado porque los valores son de 8 a 12. Y tengo un anión GAT en 40. Eso significa que el anión GAT está elevado. Pero el cloro está normal. Los valores normales de 90 hasta 105. Entonces, justo está en el límite. Es un anión GAT elevado con cloro normal. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Estamos haciéndolo de manera secuencial para que lo puedan entender. Perfecto. Entonces, pasamos al quinto paso. El quinto paso es que quiero saber si efectivamente yo tengo una acidosis metabólica y tengo una alcalosis respiratoria. Eso es lo que estoy viendo en mi AGA. Perfecto. Pero yo tengo que confirmarlo. Y muchas veces cuando vemos si hay el trastorno agregado, nos damos con la sorpresa de que no lo hay. De que lo que estamos viendo, como le dije, el AGA solo dura dos horas, pero hay que acordarnos el tiempo de enfermedad. La acidosis metabólica, a diferencia de la alcalosis, esta se trata de compensar hasta las 24 horas. El paciente ya tiene tres días que empezó el síntoma. Entonces, por eso utilizamos esta fórmula. Como mi trastorno primario es la acidosis metabólica, yo escojo, dentro de las fórmulas que hemos iniciado hace un momento, que les dije, yo escojo el PCO2 esperado de la acidosis metabólica. ¿Qué hago acá? Reemplazar mis valores. Entonces, ¿qué dice mi fórmula? Mi PCO2 esperado es el bicarbonato del paciente por esta variable que es 1.5 y luego lo sumo, más 8. Perfecto. 1.5 por 11.5 me da 17.25. A esto le sumo más 8, como tengo en la fórmula, y me da 25. Pero, acá me dice más y menos 2. Quiere decir que el valor que tengo del PCO2 esperado va de 23 a 27. ¿Sí? Mi fórmula del PCO2 esperado va del 23 hasta el 27. ¿Cuál es el valor que presentaba el paciente? El paciente dentro del haga me sacó que tiene un PCO2 en 24. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá yo tengo mis recomendaciones. ¿Qué dice? Si el PCO2 medido del paciente es el que sale en mi haga, es igual al PCO2 esperado, yo tengo una acidosis metabólica. Acá no vean compensado, es pura. Acá esto lo tengo que borrar. Es pura, ¿ya? Quiere decir que no va con alcalosis respiratoria. No, 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 no. Va pura, es pura. ¿Ya? Y acá yo tengo el valor del 24. Entonces, esto significa que este 24 está dentro de 23 a 27. ¿Cómo se llamaría mi trastorno en realidad? Acidosis metabólica pura, anión GAT elevado, normoclorémico descompensado. ¿Por qué? Porque el pH no está dentro de los valores normales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto de acá no lo vean. Esto me falta borrar. Eso es puro. ¿Pero qué pasaría si fuera, por ejemplo, acá el PCO2 medido que fuera 15? ¿Por qué? Vale, perdón. Si el PCO2 del paciente es menos que lo que yo saqué aquí de 23 a 27, ahí sí tengo una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Si yo tuviera un PCO2 más de 27, por ejemplo, 30 que me haya sacado en el laga, más un PCO2 que es mayor al PCO2 de 23 a 27, yo tengo una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Ahora, ¿por qué tenemos que comprobar esto? Porque si ustedes se acuerdan, dentro del ejercicio, vamos a retroceder, yo tengo alcalosis y acidosis metabólica. Pero en el ejercicio, cuando yo presenté el caso, este paciente ya tiene tres días. Y este paciente, cuando hemos hablado de la compensación, hemos visto que dentro de la compensación en el paciente es 24 a 48 horas. Aquí vamos a ver las compensaciones. Vamos a ver aquí las compensaciones. Aquí. De 12 hasta 24 horas. Entonces, los valores que yo veo en el laga son aparentemente compensatorios, pero cuando hacemos la fórmula para saber si en realidad tenemos un trastorno doble o puro, es eso. Y acá vamos a ver que sí, efectivamente, es un paciente que tiene tres días, que su tiempo de respuesta ya no trata, ya el pulmoncito con el riñón ya dejó de compensar. Está ganando la acidosis metabólica. Entonces, este paciente lo que tiene es una acidosis metabólica pura. Acá les dejo para que puedan practicar dos ejercicios. Este es una, este es un segundo caso clínico y este es un tercer caso clínico. Listo. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias.